Buenos días. Vecina, buenos días. ¿Qué anda haciendo? Organizando todo para las elecciones, vecina. ¿Para qué, vecina? Nada cambia. No vale la pena. Yo no voy a votar. ¿Qué pasó, Juan? ¿Por qué dices eso? Juan, te consta que siempre nos hemos organizado, pero falta mucho por hacer y si participamos, ¿nos ven mejor? Mira todo lo que hemos logrado en nuestra colonia. Mejor infórmate bien y elige a quien tú quieras. La decisión es nuestra. Tienen razón. Nos vemos en la casilla el primero de julio. ¡Gracias!